Ahora sí prometo hacer bien mi trabajo, otro bloque de Código C en la tele desde adentro con el ingeniero Leonardo Lalo Estelato, Intendente Electo de la Ciudad de Posadas, Presidente de la Dirección Provincial de Vialidad. Lalo, gracias por venir. ¿Cómo estás? Bien, muchísimas gracias por la invitación. Bueno, contanos un poquito cómo llega, antes de arrancar con todo lo que es el municipio, mamá mía, lo que se viene, vamos a hablar un poquito de Vialidad. ¿Cómo llegan a estos últimos tres meses del año con todo este contexto de crisis? Y usted, en un sector donde, imaginamos, todo se complica más a la hora de hacer caminos. Sí, realmente un momento complicado para todos. Igualmente se sigue trabajando normalmente, más allá del 2 de junio que ya hemos pasado, seguimos trabajando, porque la gente por ahí quedaba con duda de que podíamos dejar todo sin hacer, que quedaran cosas pendientes. Por supuesto, van a quedar, pero siempre trabajando, siempre haciendo cosas y tratando de darle soluciones a todos los vecinos de la ciudad, como también a todos los comprovincianos en todo el interior. ¿Cómo es la diferencia a la hora de llevar respuesta, por ejemplo, ante una demanda de un camino rural, que por ahí tenés 10, 12, 15 kilómetros de camino rural, al mantenimiento de una avenida en una ciudad como Posadas, como Oberá? ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuáles son las formas de llegar al vecino con esas demandas tan amplias, tan diversas? Bueno, nosotros generalmente nos movemos mucho en el interior, con los intendentes, en los cuales nos solicitan o plantean el mantenimiento de algunos caminos que por circunstancia y responsabilidad, por ahí le puede corresponder a la Dirección Provincial de Vialidad o al municipio. Siempre estamos trabajando coordinadamente y consensuadamente con ellos para darle respuesta a todos los, diríamos, habitantes de nuestra provincia en las diferentes localidades. Y en la ciudad siempre estamos atentos a tratar de generar, diríamos, una transitabilidad adecuada principalmente en las avenidas, las cuales necesitamos circular todos. ¿Cuál es el trabajo de Vialidad? Porque uno piensa rápidamente en Vialidad Provincial, rutas, avenidas, mantenimiento de caminos por ahí rurales, pero ¿hay otro sector por ahí que se nos está escapando que también es responsabilidad de Vialidad? No, básicamente es todo lo que es la parte vial, que tiene que ver con la infraestructura vial, que son las rutas, mantenimiento, construcción de rutas, tanto pavimentadas como aterradas, pero también tenemos convenios con los municipios para colaborar. En eso estamos trabajando con diferentes localidades, con diferentes intendentes y bueno, llevando un poquito las soluciones que nos plantea el intendente de cada localidad. ¿Usted tiene una fábrica de asfalto también o no? ¿No están trabajando con eso? Sí, nosotros tenemos nuestra planta asfáltica donde se elabora la mezcla para después hacer los bacheos o las pavimentaciones correspondientes en diferentes sectores. En la provincia tenemos en Aristóbulo del Valle nuestra planta asfáltica y acá en la ciudad de Posada estamos alquilando una planta asfáltica para hacer las obras que estamos ejecutando en las avenidas. Bueno, la última que tiene que ver con Vialidad, ¿cómo tiene que ver con la primera al comienzo? ¿Cómo el día en el fin de año tuvieron que recortar muchas obras? ¿Están llegando bien igual? Estamos llegando bien. Yo creo que con todos los objetivos bastante cumplidos. Seguramente quedarán cosas pendientes, pero del programa de puentes que teníamos previsto estamos cumpliendo con el objetivo de llegar a... ¿Cuántos puentes hicieron? Y en esta gestión del gobernador Pazalaco vamos a superar los 200 puentes. Y en cuanto a pavimentos sobreempedrados en todas las localidades de la provincia superando las 3.000 cuadras de pavimentos sobreempedrados. Bueno, recordemos que el programa Cien Puentes, estaba por decir ahora Cien Puentes, pero podría llamarse ahora Cien Puentes, ha hecho una tarea muy silenciosa pero muy importante porque a veces ha conectado inclusive comunidades, conocí en una localidad, los chicos tenían que hacer como 800 metros para ir a una escuela, darse todo un desvío a un arroyo que la escuela tenían enfrente con el puente. Bueno, se ahorraron esos 800 metros por día de caminar a la escuela, la gente que puede sacar su producción. Y es un trabajo silencioso, ¿no? Porque son puentes pequeños, en picadas, en comunidades que por ahí no tienen la tapa a los diarios, ¿no? Sí, como dice el gobernador, el Puente une y en este caso el programa que él ha instruido a la Dirección Provincial de Vialidad, que lo llevemos adelante, ha tenido su repercusión en las diferentes localidades donde intervenimos, que en toda la provincia lo hemos hecho. Y yo creo que esa conectividad es básica pero muy, muy importante. Bueno, la última, con respecto a este tema, o con respecto a Vialidad, ¿dos o tres obras grandes que haya hecho, que quiera destacar? Y por ahí la obra que usted dice, bueno, me faltó esto, le quedará a la administración que viene. Bueno, obras grandes se han hecho varias. Se ha hecho, por ejemplo, se ha finalizado puentes sobre el arroyo Acaraguá durante la gestión del gobernador Pasalacua. También hemos terminado puentes sobre el arroyo Torto. Hemos concluido la ruta 221, hemos concluido la ruta 8. Toda esta es inaugurada en este tiempo de gestión del gobernador Pasalacua. Y seguramente como obras pendientes tenemos una obra muy importante para la ciudad de Posada que es la travesía urbana de la ciudad de Posada, que estamos retomando, arrancando ahora con el convenio oportunamente firmado en estos meses con la Dirección Nacional de Vialidad. Muy bien. Estamos hablando con el ingeniero Lalo Estelato, presidente actual de la Dirección Provincial de Vialidad. Dirección Provincial de Vialidad. No sé por qué estoy con Vialidad Nacional. Esperemos que haya un anuncio algo de Vialidad Nacional, que por eso estamos tanto con ellos. Pero también es intendente electo de la ciudad de Posadas y la primera pregunta ya viene con Malicia, viene del mono, de Sebastián Balanda, que es el productor y se escuda detrás del mono. Y es, la Municipalidad de Posadas, que a partir del 10 de diciembre, si todo marcha bien, le tocará a usted hacerse cargo. ¿Un hierro caliente o un lindo desafío? Es un desafío. Un desafío nomás. Es un desafío. Se sacó la palabra lindo. Porque todos los desafíos, uno después en el transcurrir del tiempo va viendo si es lindo o es feo. Pero es un desafío que hay que asumir. Yo creo que estoy capacitado para eso. Tengo un equipo que está trabajando ya en las tareas que se tienen que arrancar a partir del 10 de diciembre. Y es realmente un importante desafío, diríamos. Ya habló con el Intendente Joaquín Lozada, tuvo reuniones con él para ver cómo va a ser el traspaso, cómo va a recibir el municipio, aunque falta mucho todavía. Sí, hemos hablado en diferentes oportunidades, diferentes temas. Tenemos muy buen diálogo con él, con todos los colaboradores de esta gestión actual del municipio. Y la idea es que esto tiene que ser algo normal. Democráticamente se eligió un nuevo Intendente y bueno, tenemos que ponernos a trabajar uno hasta el 10 de diciembre, el otro arranca el 10 y eso tiene que ser una cuestión normal. ¿Hay consulta de parte del Ejecutivo en cuanto a ustedes, futuro gobierno, en cuanto a cómo quieren el presupuesto que se va a aprobar en los próximos días, por ahí las políticas que va tomando el municipio o las medidas que toma el municipio en estos meses que evidentemente van a repercutir en ustedes, porque seguramente van a ser ustedes los que tengan que ejecutarla? Con respecto al presupuesto, sí hubo consulta, con respecto a situaciones de gestión del actual Intendente, no tenemos por qué nosotros interferir en lo que es todavía tarea que le corresponde a él. Nosotros estamos permanentemente compartiendo situaciones con el Intendente y bueno, escuchando y viendo cómo continuar las tareas que quedan pendientes. ¿Ya estás trabajando, Lalo, en cuanto a la conformación de tu gabinete? ¿Algún nombre que nos puedas anticipar? Falta mucho, pero a la vez falta poco para el 10 de diciembre. No, nosotros en cuanto a nombre todavía no tenemos nada definido. La verdad, decime. La verdad, no, no, no. La verdad es que hemos hablado con el gobernador electo, Oscar Herrera, yo creo que el municipio tiene que acompañar la gestión del gobernador electo y en base a eso esperamos que tome las decisiones seguramente el gobernador electo para ver cómo se conforma su gabinete y nosotros en función de eso también ponernos a disposición a través de colaboradores que tengan la misma, diríamos, visión de ciudad que queremos todos y de provincia que queremos todos. ¿Apostás a la juventud, a la experiencia, al profesionalismo? ¿Por dónde va tu mirada de un gabinete? ¿Cómo tiene que ser? No, la mirada... Obviamente que tenga las tres patas sería ideal, ¿no? Pero... La mirada siempre es hacia la juventud. Yo creo que lo que tenemos ya un poquito más años, podemos aportar experiencia en diferentes sectores, con diferentes improntas, pero hay que darle tarea y espacio a la juventud para que ellos puedan colaborar en la gestión de gobierno. ¿Más secretarías, menos secretarías? ¿Cómo ves la conformación, el organigrama hoy del municipio? ¿Crees que está bien, que hay que ampliarlo, achicarlo? No, nosotros planteamos menos secretarías, un poquito menos, creo que son tres secretarías menos. Si generamos una secretaría, que es la de movilidad urbana, donde queremos aglutinar la parte de tránsito y transporte. Esa sería un poquito la... diríamos la nueva impronta que le queremos dar al municipio. ¿Cuáles serían las tres que están sobrando, según tu criterio? En este momento no recuerdo bien, pero no es que estén sobrando, sino lo vamos a incorporar a otra secretaría. Es decir, consideramos que por una situación puntual corresponde que esas tareas que se estaban desarrollando como secretaría y al tener poca estructura, lo pasemos a otra secretaría que realmente tiene la estructura correspondiente. Hablaste de tránsito y transporte. ¿Hay posibilidad que el intendente... Mirá lo que te iba a plantear al aire. Después, si me querés dejar de saludar, hacelo. Una vez al año, por ejemplo, viaja en colectivo. Digo esto porque la otra vez te contaba el inconveniente que hay en Posadas. Increíblemente, el colectivo no para en la terminal de Colectivo de Posadas. O sea, el turista viene a Posadas y por X motivo quiere ir al interior, por ejemplo, y se va en Colectivo hasta la terminal de Posadas. Y resulta que el colectivo no le deja en la terminal. Le deja a 300 metros en una estación de transferencia. No estamos hablando de una frutería o del local de un amigo. Estamos hablando de la principal terminal de transporte de la provincia que no para el colectivo urbano. Digo, si por ahí el intendente, un concejal, viajara dos o tres veces en colectivos, vería todos esos inconvenientes que por ahí no se ven todos los días. Sí, viajaría, lo voy a hacer. ¿Te gusta también? No, como también lo tiene que hacer la gente que trabaja conmigo. Porque la visión es palpar la realidad de lo que está sucediendo. Si nosotros nos basamos solamente en cosas teóricas, todo sería muy lindo, pero no se llevaría a la práctica lo que está planificado. Yo, con mis colaboradores que hoy están asesorando en varios temas, ellos están al pie del cañón y viajan en colectivo para ver el funcionamiento, van al terreno donde realmente hace falta alguna intervención municipal a futuro. Y eso es lo que tenemos que tener bien en cuenta. Yo quiero ser un intendente presente en los barrios, presente en los lugares donde realmente estén los inconvenientes que hay que resolver, porque no tenemos que tenerle miedo a los problemas. Los problemas hay que resolverlos. Bueno, Lalo, te dejamos la gorrita de códigos. Gracias por tu tiempo. Bueno. Te deseamos éxito a partir del 10 de diciembre. Ojalá que podamos hablar antes de esa fecha. Y a esta Cámara, ¿por qué la política no es aburrida? Y, bueno, ¿qué esperás para el municipio de Posadas? Bueno, la política no es aburrida porque siempre hay problemas por resolver. Nunca vamos a terminar de resolver los problemas que plantea la gente totalmente. Siempre va a quedar algo pendiente. Y en ese algo pendiente tenemos que ser que sea lo menos posible. Y, bueno, solicitarle a todos los vecinos de la ciudad el acompañamiento tanto a la finalización de gestión de este intendente como a la nueva gestión que se va a iniciar a partir del 10 de diciembre. Lalo Estelato, intendente electo de la ciudad de Posadas.